Hola a todos, hoy iniciamos el día con la noticia de que Koji Azun será demandada por su antigua agencia. Koji Azun, mejor conocida por su papel en Voice Over Flowers, enfrenta acciones ilegales contra su antigua agencia HB Entertainment. Fue después de que la actriz perdiera recientemente una demanda contra la agencia por sus honorarios impagos. Koji Azun, de 38 años, es acusada de causar daño financiero y psicológico a los empleados de HB Entertainment. Según un medio de comunicación local, la agencia asumirá los cargos legales después de sufrir graves daños financieros y psicológicos por parte de la actriz. La agencia dijo que la batalla legal relacionada estuvo con la disputa de la actriz con su contrato de exclusividad y juicios. La acción se basó en las repetidas afirmaciones falsas durante años de Koji Azun. Como resultado, la agencia dijo que no podría tolerar que continuara arruinando la reputación de la compañía al difundir varios hechos falsos. Procederemos con los procedimientos legales por toda la información falsa y los informes falsos de Koji Azun, dijo un representante. La acción legal de HB Entertainment se produce después de que el Tribunal de Distrito Central de Seúl desestimara el caso presentado por la actriz con respecto a sus honorarios impagos. Sin embargo, un medio de comunicación citó que la Junta de Arbitraje Comercial de Corea había decidido que la actriz debería pagar 35 millones de won por daños a su antigua agencia. La actriz presentó una solicitud adicional que fue rechazada por el tribunal. La disputa de Koji Azun con HB Entertainment se redujo a su relación con su esposo Ahn Jae Hyun. En ese momento, ambos estaban bajo la misma agencia, pero luego de que la pareja pasara por un divorcio, la relación de la actriz con la agencia experimentó problemas que generaron una disputa. La estrella de Mirada de Ángel acusó a la agencia de priorizar a Ahn Jae Hyun, lo que resultó que rescindiera su contrato con la agencia. Antes de continuar, por favor, ayúdanos a crecer regalándonos un like y suscribiéndote. Gracias, Park Seo-jung tiene novia. El actor Park Seo-jung de 34 años y las youtubers Zoos de 29, Kim Seo-jung, están atrapados en rumores de citas. La agencia de Park Seo-jung, Ozone Entertainment, ni afirmó ni negó los rumores. Simplemente declaró, es difícil de confirmar ya que es su vida privada, pedimos disculpas. El 20 de junio, un medio de comunicación específico informó que los dos están en una relación de noviazgo y tienen un vínculo especial. Digno de ser presentado a amigos. Las fotos de los dos juntos con amigos también se publicaron en comunidades en línea. El medio de comunicación citó a presuntos informantes que dijeron que se han estado presentando a los grupos de sus amigos y que disfrutan de las citas como cualquier otra pareja. El actor Park Seo-jung ha hablado sobre los rumores de citas que involucran a la youtuber Zoos. En la mañana del 21 de junio, se llegó a cabo la presentación de la producción de la película Concrete Utopia. En Lot Cinema de Seúl, los actores Lee Byung-jung, Park Seo-jung, Park Bo-jung y más asistieron al evento. Cuando se le preguntó sobre los rumores de citas con Zoos, Park Seo-jung dijo, Me enteré de las noticias anoche. Tengo un proyecto que estoy filmando actualmente, así que me enteré de los artículos con retraso. Mi pensamiento inicial fue que estoy recibiendo mucha atención y estoy agradecido por ello. Además, agregó, siento una gran carga cuando se trata de abrirme sobre mi vida privada y es difícil para mí dar algún comentario especial ya que es un asunto personal. ¿Ustedes qué creen que significa esa respuesta? Los internautas creen que el silencio de Park Seo-jung sobre el rumor de citas con la youtuber Zoos significa que reconoce su relación romántica. El rumor de citas de Park Seo-jung con la actriz Park Min-jung fue similar al actual. Park Seo-jung y Park Min-jung trabajaron juntos en el drama de TVN de 2018 que le sucede a la secretaria Kim y los rumores de que los dos tenían una relación romántica se difundieron con pruebas señaladas por los internautas. En ese momento, la agencia de Park Seo-jung negó rotundamente el rumor y dijo que era infundado. En una entrevista, Park Seo-jung mencionó directamente el nombre de Park Min-jung y dijo, Sabía que circularían rumores de citas y me preparé para manejarlo. Creo que tales rumores surgieron naturalmente porque nuestro drama estaba bien, nuestra química era buena y no pienso en los rumores de forma negativa. Antes de esto, Park Seo-jung también estuvo envuelto en un rumor de romance con la actriz Nan Borá en abril de 2012, durante sus días de debut. Se rumoraba que Nan Borá conoció a Park Seo-jung a través de la presentación de Park Jin-ju, quien apareció en la película Sunny con ella y habían estado saliendo durante un año. En ese momento, el lado de Park Seo-jung también negó rotundamente el rumor de citas y dijo, El rumor no es cierto en absoluto. Y agregó, se encontró varias veces con otros amigos porque Park Jin-ju y Park Seo-jung son compañeros de clase, pero es absurdo decir que hay una relación romántica. Y eso ha sido todo por el video de hoy y recuerda que si te gustan nuestros videos, no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte. Gracias por ver, chao.